Oye, Rodrigo, ya para la recta final, ¿cuáles son tus primeros, tus próximos objetivos en esta carrera de tiro con arco? ¿Dónde te vamos a ver para estar listos y presentes? Ok, en septiembre, del 1 al 5, es un selectivo. O sea, ahorita, en enero se hizo un selectivo, donde primero quedamos 8 preseleccionados y después 3. Ahorita, en septiembre, esos mismos 8, todos empezamos de cero y se van a volver a elegir 3. Pues esperemos, estamos trabajando para volver a quedar. ¿Dónde va a ser la sede? El selectivo va a ser en Ciudad de México, en el Senal. Ojalá, estamos trabajando para quedar otra vez. Yo sé que el nivel está alto, pero ahorita me siento confiado en esto. Y si volvemos a quedar en selección mayor, lo siguiente sería un evento en noviembre, que si no me equivoco es en Chile. ¿Chile? Ajá. Que es un selectivo para ganar plazas para los Juegos Panamericanos. Entonces, si todo va bien, conforme a lo planeado, sería el selectivo y si quedo, sería en noviembre ese campeonato en Chile para ganar las plazas para Juegos Panamericanos. Y después, ya el siguiente año, serían Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Así que esperamos estar ahí, ganar las plazas y ganar el lugar. No, pues seguro nada más hay que, no hay que dejar de trabajar y darle duro ahí. Oye, este, si tuvieras la oportunidad de estar con un deportista por una hora, ¿a quién elegirías y por qué? ¿De cualquier deporte? Sí, sí. Estoy hablando abiertamente. Ay, ¿quién será? Pregunta cachosa. ¿Quién será? Ya envío con Arco ya a mis grandes ídolos, ya los he conocido, ya he tenido... ¿Quiénes son para...? Una colombiana que se llama Sara López, que es campeona de todo lo que te puedas imaginar. Ya, bueno, ya me ha tocado un poco convivir con ella. De otro deporte, no sé, tal vez Michael Phelps, no sé. ¿Has tenido oportunidad de darlo? No, no, también Simón Báez, también, que la admiro mucho. ¿Quién fue? Simón, Simón Báez, es de gimnasia. No sé, a lo mejor a los de tenista que también veía de chiquito cuando practicaba tenis. Rafael Nadal, no sé, no sé. Es de buena elección, Roger Pérez. El tenis todavía me sigue gustando, o sea, sí me dan ganas de repente de volver a jugar un ratillo, así, un fin de semana. Porque sí, sí fue un deporte que me gustó. Yo creo que después del tiro con arco, mi deporte favorito yo creo que sería el tío. Pues cuando quieras jugar, ya sabes, tú me enseñaste el tío con arco, yo te enseñaste el tema. Sí, nada, salió. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, actores muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde pudiste suscribirte dándole click a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.